Este miércoles 1 de diciembre, Cuenca conmemoró sus 22 años de haber sido denominada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Aquí su máxima autoridad, el alcalde Pedro Palacios, resaltó esta fecha importante para la ciudad. La UNESCO declaró al Centro Histórico de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En aquel diciembre de 1999, la reina hermosa de fuentes y flores afianzaba su proyección al mundo, con todo su potencial y legado de las generaciones de mujeres y de hombres que concibieron la ciudad de la que hoy disfrutamos. Además, manifestó que este momento es propicio para recordar, celebrar y afianzar el compromiso innato de los cuincanos de estar a un paso adelante, buscando siempre el desarrollo. Mantemos como la ciudad pionera en servicios, tecnología, cuidado del ambiente y por supuesto, cultura ciudadana. Le rendimos un viaje al potencial humano de Cuenca, que es elemento gestor de todo lo que nos rodea, nuestras casas, nuestras calles, nuestras cubiertas, nuestros perros, nuestros majestuosos templos. Resaltó que es importante que los ciudadanos se apropien del patrimonio para mantenerlo vivo, como es la ocupación adecuada de los espacios públicos. Así como la apropiación del espacio público, como la apropiación del tema social, como la apropiación del tema económico de la ciudadanía, es lo que nos va a permitir salir adelante, el involucrarnos, el ser parte de la solución, el dejar de lado esa vereda de solo juzgar o quejarnos, sino darnos ese tiempo, darnos esa responsabilidad de ser parte de la solución. Yo creo que a toda la sociedad nos competen, todas, en el espacio en el que estemos coyunturalmente. También indicó que existen cosas por hacer para fortalecer el patrimonio, como es el caso del levantamiento de catastro que hasta el día de hoy no se lo tiene. Que todavía no se ha logrado hacer durante ya decenas de años, desde el propio año de la declaratoria no se ha logrado. Pero esperamos tener muy pronto ese catastro que es fundamental, por un lado. Por otro lado, también se requieren siempre recursos económicos para la conservación, especialmente de edificaciones que tienen un valor patrimonial elevado, y buscar incentivos, que es lo que también estamos trabajando. La misma que se realizará a través de una ordenanza que estaría lista para el segundo debate sobre el Centro Histórico, Cristo Rey, entre otros, más el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión del Suelo. María José Ortega, Unción Televisión.